La Catarata La Catarata tenía el salto dos hermanas, que es un salto de 21 metros de altura. Era el balneario habilitado para los habitantes de Puerto Iguazú. Mi padre era político y fue revolucionario. Pierde la revolución del 47 en el Paraguay y nos venimos a Iguazú. Era una comunidad de la triple frontera. La convivencia con la selva en aquella época era una rutina, porque jugábamos en el monte, jugábamos a Tazá, jugábamos a los indios. Hay una comunicación entre el ser humano y las plantas que también tienen vida. Con este trabajo que estoy haciendo en Aguazú, recuperando la selva misionera, espero que el huésped que venga lo disfrute como lo disfruté yo en mi niñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!